Hola, hoy Sal de Casa ha venido hasta Yaisa, donde se está celebrando, donde podemos ver parte de las exposiciones que forman parte del Festival Internacional de Arte Contemporáneo 2022, la CUNA Festivals. Para hablar de ello, está con nosotros su comisaria, hola. Hola, buen día. ¿Por qué crees que vale la pena venir hasta aquí, hasta Yaisa, hasta la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas estos días de verano? Porque aquí tenemos muchas obras de arte y de artistas de todo el mundo. Hay 70 más o menos países que se representan aquí y en los festivales tenemos 200 artistas. El Festival Internacional de Arte Contemporáneo, ¿dónde se está desarrollando? ¿Dónde se está desarrollando? No entiendo, lo siento. ¿Dónde lo podemos ver? ¿No solo aquí en Yaisa? Ah, lo siento, entiendo. Entonces, no solo aquí en Yaisa, también tenemos 10 galerías digitales. Puedes ver en lacunafestivals.com. Y también hay otra galería física y está en Sala Al Ibe en Aria. O sea, en el norte y en el sur, en Aria y en Yaisa. Sí. En esos dos puntos. Exacto. Sí, exacto. Y hay muchos eventos durante el mes también sobre muchas cosas del tema de choque. Este es el tema para este año. El tema de choque, ¿qué significa? Significa cuando hay dos cosas que no pueden existir juntos y para todos los artistas es diferente. Hay una historia diferente. Ok. Es decir, que todas estas obras hablan de algo de choque. Sí. Esto, por ejemplo, que parece una fotografía, pero que en realidad no es una fotografía, ¿no? Exacto. Parece una foto en blanco y negro, pero no. No, es dibujando digitales. Oh, son dibujos digitales. Sí, exacto. Exacto. Y eso es la vida normal, pero en la pandemia, cuando no fue normal. Ok. Cuando estábamos solos, volvíamos a encontrar que no había mucha gente a nuestro alrededor. Sí, sí. Es un artista que se llama Paul Delpane, de Austria. De Austria. O sea, Austria está aquí representada. Y vamos a seguir, vamos a entrar en las salas de la Galería de Arte Benito Pérez Armas en Yaisa. Y vemos... Bueno, ya casi me lo iba a saltar. Es una planta. Sí, es una planta. Sí, es una planta. Es una escultura y es un comentario sobre el enfrentamiento contra los humanos y la naturaleza. Es un artista que se llama Sarah McCormick y es de Estados Unidos. Vale, yo me lo iba a saltar pensando que era algo ahí, pero sí es una obra de arte. Lo que vemos, como esto es radio, pues vamos a intentar explicarlo un poco. Son como hojas de plantas diferentes, de distintos tonos de verde. Parece que son como... están cosidas, ¿no? Como cojines muy finitos con forma de hojas y de diferentes hojas. Unas son hojas un poco más grises, otras un poco más pistachos y forman como una alfombra, digamos. Pero es como una protesta de la naturaleza frente a lo que hace el hombre, ¿no? Que está destruyendo la naturaleza, su hábitat y el de la naturaleza, ¿no? De las plantas, animales. Vale. Sí, exacto eso. Y aquí esta es mi obra y es también un comentario porque para mí es una historia muy importante. Soy inmigrante y es un comentario de un choque de realidades vividas. Los ricos que llegan en el yate y los refugiados que llegan en una patera y los comentarios que pueden ver aquí se proceden de un grupo de Facebook para los inmigrantes inglés. Y sin cambio. Entonces, se muestran los comentarios del yate en la pantera. Vale. Vale. Lo que vemos son dos cuadros. ¿Están elaborados en qué técnica? ¿Pintura, acrílico, óleo? Sí, pero es un técnico mixto porque hay muchas cosas. Vale. En los colores como turquesas, azules, muy veraniegos, en ellos vemos dos escenas marinas, pero en una de ellas hay un yate y en la otra hay una embarcación de inmigrantes, ¿no? En una patera, ¿no? Y los mensajes están intercambiados, ¿no? Sí, exacto. En donde está la patera irían los mensajes del yate, ¿no? Para ver ese contraste. Sí, exacto. Y la autora eres tú. O sea, que tú también eres, además de la que dirige un poco la comisaria de esta exposición, también participas como artista. ¿Tú participas como artista? Sí, sí, porque es para artista, pero haciendo artista también. Sí, solo es yo y Simón que organiza todos los festivales. Y él es Simón. Sí, sí. Hola. Hola, Simón. Simón está haciéndonos fotos. Simón también es un artista de fotografía, pero también organiza los festivales. Ajá. Vemos que en la pared también cuelgan como trozos de madera. Sí, sí. Esta es una artista que vive en Ósala y ella tiene un nombre artista, Kaya. Kaya. Kaya, sí. Y ella utiliza materiales que choque, materiales naturales y no naturales. Vale, materiales que encuentran en el mar. Kaya, rayos, se podrían llamar. Sí, esto sí, este no. Vale. Este era la perpitoría. Vale. Y también hay escultura. Esta es otra escultura de, parece, no sé, una mano o un dedo apuntando al cielo. Sí, este es un choque de que espera o la realidad. Sí, sí. Y esta es una obra de Lubnak de Pakistán. Vaya. Sí, sí. Hay obras de Pakistán. Sí, hay obras de todo el mundo. Eso es lo que hace muy interesante la exposición porque no solo son artistas diferentes, sino también de países diferentes, culturas diferentes. Y quieras que no, tendrán algo diferente que contarnos y mostrarnos, ¿no? Sí, exacto. Estamos en una de las salas. Hay tres salas. En una de ellas hay una instalación de sonido. Y en todas las que estamos viendo ahora mismo, pues hay muchas cosas colgadas en las paredes. La mayoría son cuadros, pinturas, fotografías y esculturas, ¿no? Seguimos pasando a la siguiente sala, si quieres. Sí, ok. ¿Qué es lo que destacarías de esta segunda sala? Aquí tenemos obras de un grupo de arte que forma en Costa Teguise. Es sobre un choque de los colores muy brillantes. Estamos viendo choques, choques. Lo que es un choque para cada uno de los artistas, ¿no? La palabra choque, enfrentamiento, algo que no puede convivir junto. Es lo que vamos a ver aquí, choques. Choques, exacto. Lo que se produce, ¿no? A veces se producen cosas interesantes. Cuando hay un choque, hay algo nuevo. Sí, sí. Aquí están obras sobre la guerra en Ucrania. Y aquí es un poco más serio. Aquí es más colorido. Sí, exacto, exacto. Pero aquí es una realidad muy serio para la gente de Ucrania. O sea, la guerra en Ucrania es un choque que no es divertido, por supuesto. Entonces, en esta obra que nos habla de la guerra, pues claro, vemos imágenes que no nos van a… o sea, de tanques, embarcaciones de guerra, ¿no? Sí. Aquí podría verse una foto a color y otra en blanco y negro. Sí, eso es una conversación. Eso es una obra de Alan Rutherford de Escocia. Y es sobre la tierra. Dos antiguas masas de tierra chocaron unos millones de años y formaron Escocia y Inglaterra. Sí, dos países se separan, pero juntos en la tierra. Vale. Como que la geología los unió, pero la política los separa. Sí, exacto, exacto. Esos tres son interesantes porque son un proyecto de participación cuando artistas colaboran con otros artistas que nunca han conocido y han completado la obra. Vale, lo que estás contándonos, lo que nos estás contando es que en cada una de estas obras han participado dos cabezas, dos artistas. Vale, cada obra ha sido elaborada por dos… es arte en cooperación, digamos. Sí, una empezada y una completa. Ok. Y son fotografías a color, básicamente, sobre la misma temática del choque, ¿no? Sí, sí. Y en este proyecto normalmente hay un choque de técnica porque quizás es un artista de vídeo colaborando con un artista que dibuja, por ejemplo. Vale. Y no solo la temática, sino también la técnica. Puede ser un experimento, hay una explosión. Sí. Artesanal con digital. Ajá. Sí. Interesante. Sí. Vemos aquí unos pájaros, como unos cristales, unos triángulos, unas flores, no sé, algo como color tierra con unos árboles. Y este está en relieve, es como un pez en el Sáhara, en la arena. Sí. Este es un artista de España, María María Duarte, y el choque aquí es un pez, pero la mer no es amarilla, ¿no? Es azul. Este mar es amarillo, es dorado, sí. ¿Qué querrá decirnos, no? El pez en la tierra, como que no está en su sitio, ¿no? Sí, quizás necesita pie para subir. Y está en relieve, o sea, que es un pez como una medio escultura, ¿no? Sí, sí, los dos. Este es un pintor, este es un escultura. Vale. Bueno, esta es una de las salas más amplias que tenemos aquí en Yaisa, en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas. Es una exposición muy interesante. Hace falta tiempo, porque cada hora es completamente diferente. Sí, sí, es necesario tener mucho tiempo para aprender qué pasa aquí. Y para ayudar, tenemos el código y es posible escanar para un poco más de información sobre las obras. Si queremos profundizar en esta exposición, tenemos un código QR aquí en la sala, en donde podemos consultar cualquier curiosidad que sentamos sobre los artistas, sobre su obra. Pues, tenemos también algunas obras protestas, ¿no? Sí, sí, aquí es un placate que se usó en la protesta sobre la removía de las esculturas de Jacob de Cáceres Taylor. Fue en la marina cerca del museo y ahora no. Vale, estamos hablando de unas esculturas sumergidas que se retiraron. Se invirtió mucho dinero en poner ese arte en el fondo del mar y vinieron otros políticos y decidieron que había que retirarlo. Es decir, a pesar de todo lo invertido, a pesar de... No, no. Entonces, aquí pone equivalente a la tiranía. Eso, vemos como un cartel y un poco roto y con esas fotos, ¿no? De esas esculturas, ¿no? Sí. Sí, para mí el arte es más importante para el político, ¿sí? El arte es lo más importante para la gente. Sí, que misteriosamente estuvieron ahí y luego se decidió llevar, ¿no? Como una tiranía, ¿no? Sí, exacto. Interesante. Pensaba que esta tiranía no hablaría de Lanzarote, pero... Habla de Lanzarote. Y aquí tenemos como algo científico. No, no. Son fotografías de obras que son haciendo en la garanja, en los cereales. Ajá. Y hay un choque porque... Ay, las trabajadoras no lo gustan porque dañan los cereales. Pero son muy complicados para hacer y estos son los dibujantes para los grandes. La temática de la exposición que podemos ver en la otra sala, en Aría, ¿también trabaja sobre la misma idea del choque? Sí, exacto. Pero con historias muy diferentes también. La gente ahora mismo está en Lanzarote disfrutando del verano, de sus vacaciones. Entonces, ¿por qué los animas, animas a esas personas que vengan aquí a pasearse por esta sala? Es posible pasar todo el mes de julio y hay eventos durante el mes también. Y es posible ver los eventos en el sitio web o en todas las redes, Instagram, Twitter. O sea, todo es la Cuna Festival. ¿Y por qué vale la pena venir aquí? Es vale la pena porque el arte es muy importante para la vida. Eso es la primera. Pero también eso es una exposición internacional. Y es una exposición colectiva y entonces cada obra es interesante, es un individual, pero junto es más. Muchas gracias. No sé, para mí, una hora más o menos, sí, para cada sala aquí y una hora también a Aguía.